ajá vamos a ver qué está haciendo este joven aquí a ver a ver cómo domina ve vamos a ver si es verdad oye oye chévere bacán ve ajá chévere oye está bonita que no oye bacán chévere oye bacán chévere venga para cada mano hoy como así tanto tanto amor para la pelota de diciembre que era un niño pero algún día en primera que está haciendo ahorita ahorita estoy preparándome solo pero con el deseo de llegar a un club a ver si por medio de aquí este vídeo puedan comunicarme y para poder entrar un equipo de volante de volante bien harta pelota no 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 él también me dijiste que ha jugado sí allá en río janeiro donde la marota y en colombia en cali equipo en cali en américa de cali perdiendo plata pues ñaño internacionalmente y aquí aquí ahorita espero que alguien me llame porque la pena que yo quiero jugar ¿cuál es tu número de teléfono? el 0992216109 ¿pero si has jugado? sí he jugado yo he jugado en el mele ¿con quién nomás has jugado? he jugado en el manta en la reserva ¿con qué jugadores conocidos nomás? he jugado con algunos con Junior Sornosa con el argentino este ¿con la cuerda ñaño con quién nomás jugado? con la igor con Fernando Agor con todos los Quiñones con chévere pégate un pique pégate un pique ya ya eso vente para acá vente para acá a ver así mismo a toda velocidad a ver para ver si es verdad oye chévere ñaño bacán oye chévere bacán este joven que está haciendo deporte quiere ser profesional apóyenlo un saludo para toda la gente y un consejo para los jóvenes un saludo para toda mi gente y a los jóvenes no drogas no alcohol si es el deporte ¿tienes enamorado? uuuh hartísima no ¿te madre infiel? no no yo soy 100% fiel tú dices hartísima pero esos son baciles en corto ¿cómo se llama la dura? la dura dale el nombre de un bacilo para la dura la madre ya sabe ¿pero cómo se llama el nombre? es que después tengo pito con las mamá detrás un besito para todas un besito para todas esas mujeres hermosas estoy con mi negro estoy con mi negro en Puerto Viejo siempre pasa algo porque Puerto Viejo es vacancísimo te quedas ahí saluda la cámara gracias 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 gracias